¡Tempranquitos! ¡Qué bueno está! Y Gerardo Morán, juntos Morena la ingratito Ay, ay, con que me mata tu pecho Ay, ay, Morena Hace que de mí te aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho Ay, 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 Morena Morena la ingratito Ay, 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 con que me mata tu pecho Ay, ay, Morena Hace que de mí te aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho Ay, 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 Morena Ay, 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 ay Y contigo y sin ti Ay, 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 pasar esta vida quiero Ay, ay, morena, digo por qué me matas, ay, 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 y sin ti por qué no muero, ay, ay, morena. Digo por qué me matas, ay, 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 y sin ti por qué no muero, ay, ay, morena. Y Gerardo Morales, juntos. ¡Gracias! 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 ¡Grandote! ¡Sí, señor! Ingrata mujer amada, tú siempre has despreciado El amor que yo te he dado con todito el corazón Con todo el cariño del mundo ¡Sí! ¡Dos más! ¡Dos más! Al alejarme de ti, te pido que me perdones Que de estos dos corazones nunca nazcan los rencores Que de estos dos corazones nunca nazcan los rencores Para un amigo de verdad Bebedera Mora Ayamuayaquil, piloto ¡Renquintan! ¡Ban, van, van! ¡Maraví! ¡Para ti! ¡Sí, para ti! ¡Renquintan! ¡Renquintan! ¡Hey! ¡Hey! ¡Abrázalo! ¡Sí, abrázalo! Te pido que me perdones, el corazón que has amado No ha de quedar olvidado, ni tampoco despreciado No ha de quedar olvidado, ni tampoco despreciado Para todos los corazones enamorados, para esas caídas de siempre Al alejarme de ti, te pido que me perdones Que de estos dos corazones nunca nazcan los rencores Que de estos dos corazones nunca nazcan los rencores Para mi gente manavita, de este arranca brazos ¡Va para allá! ¡Mi gente, gente! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Obedín! Para Güellagalirre, los mato ¡Gózalo! ¡Pana! ¡La mejor música del mundo! ¡Y seguimos con más éxito! ¡De franquita! ¡Qué buena idea! ¡Y querés, cómora! ¡Mi corazón entero! ¡Para mi linda gente! Soy caminante, soy peregrino Todo el camino me voy de aquí Pero no llores, madre querida, que mi destino es andar así Pero no llores, madre querida, que mi destino es andar así Al caminante y al peregrino, un vaso de agua se quieren dar Al caminante y al peregrino, un vaso de agua se quieren dar Porque no saben qué suerte lleva, ni qué trabajo se va a pasar Porque no saben qué suerte lleva, ni qué trabajo se va a pasar Dante Fulcachi, un maestro y punto ¡Arriba mi ecuador de alma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!